Con un recorrido por los distintos proyectos de vialidad y de obras hidráulicas en Calama, San Pedro de Atacama y sus alrededores, las autoridades iniciaron un trabajo preventivo con motivo de evitar mayores afectaciones en estos sectores, en vísperas del inicio de la época de lluvias estivales en la región y principalmente en la provincia de Loa, entendiendo los estragos que han causado en años anteriores y también los anuncios hechos por la Dirección Meteorológica de Chile que este 2023 serán mucho más intensas. El propósito de esta visita era ver en qué situación se encontraran aquellos puntos o lugares que son considerados críticos ante una eventual lluvia de las características que han sufrido estas localidades en el año 2019 y anteriores, y ver de qué manera estamos preparados, cómo hemos ido resolviendo algunos problemas, cómo vamos a poder abordarlos en la medida que se puedan presentar estas situaciones. Nosotros ya tenemos planes de contingencia pero debemos tener una coordinación entre todos los servicios para poder darle tranquilidad a la gente porque las obras que nosotros hacemos están diseñadas en la medida que cumplen su objetivo para salvar vidas. Entre los trabajos visitados por la Dirección de Obras Hidráulicas está la conservación de riberas y protección de cauces en los Aiyus de Coyo y Tulor, la limpieza y desembanque del cauce del río San Pedro ubicado entre el puente de acceso y sifón llaves, y cauce del río Sector Mantancilla, y la conservación y mejoramiento de las obras fluviales de San Pedro de Atacama. Iniciativas que suman una inversión de más de 2.600 millones de pesos, donde las dos primeras fueron terminadas y la tercera está a semanas de concluir. Visitamos una de las estructuras o las infraestructuras hídricas de mayor importancia en la región, que corresponde al embalse Conchi, en el cual se pudo evidenciar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos estado trabajando durante este año y este semestre, específicamente en materia de mantención, en lo que dice relación principalmente con la forma de entrega de agua, revisión de las válvulas de chorro hueco, que justamente son las que generan entrega, y la forma también de manejo y control que tenemos que mantener del embalse Conchi para poder mantener, digamos, un colchón de seguridad dentro del agua acumulada durante los periodos de mayor incorporación del recurso al lago. Además de esto, hemos estado en otras locaciones ya, principalmente en el sector de San Pedro, revisando obras que vienen a buscar otorgar protección a las comunidades, la infraestructura principalmente, de las distintas localidades, entre las que podemos encontrar obras de desemancamiento, encauzamiento de cauce, rebaja de la cota, digamos, de los cauce, enrocado, pretiles, gaviones. Además de estas obras, Vialidad tiene una participación activa en la reposición de la conectividad, en el caso de que las lluvias inhabiliten los caminos, situación que moviliza funcionarios viales y maquinarias especializadas como barrinieve, soplanieve, motoniveladoras y cargadores frontales, entre otras. Para monitorear la región, la Dirección Regional de Aguas mantiene operativa una red de estaciones hidrométricas que se ubican principalmente en puntos que requieren especial atención. 28 de ellas están instaladas en los principales cauces de la región, en zonas que abarcan la cordillera, precordillera y costa, registrando información esencial para el análisis de datos que permite conocer, graduar y controlar la información hidrológica en línea. Y de esta manera, los organismos respectivos tengan la información en un tiempo oportuno para entregar a la comunidad y autoridades las alertas respectivas cuando los volúmenes de precipitaciones alcanzan los niveles que podrían generar crecidas y o inundaciones.